Y yo con las reglas. ¿Qué pasó? Es que por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, ¿por qué me retas mañana a ponerme ahí para que me le hacen al agua? En el momento que la reté usted rompió el tablero, ¿pero por qué? Por la furia. Producción, ponga de nuevo la imagen, ahí está, después de que la reto, mira lo que hace. Está bravísima. Ahí se rompió. Y nadie me vio, ¿ah? Ahí va. Uy, lo rompí. Ay, Dios mío. Y ahora lo escondo, lo escondo, nadie me vio. Ay, Dios, rompí. Ya, no lo rompí. Vamos a jugar, viene el pulso. Ok, perfecto, vamos a arrancar, Doménica. Escúchame, esto es sencillo, fácil. El que toca de, a ver, de una. Así es sencillo, no pueden salir de ese círculo. Ok. Al momento que ya tocan, ya está, perdió. No puedes meter hombro. Nada de meter hombro. Nada, y no puedes pegar el cuerpo. No pueden pegar el cuerpo. No te puedes hacer el cariñoso. Nada, eso es todo. Ok, fácil. Perfecto, muy bien. Vamos a arrancar, a la cuenta de... Está huevo, ¿dónde está? Ahí está el juez, huevomán. No lo soporto, huevomán. Doménica, no lo aguanto, huevomán. No lo aguanto. Pero bueno, tenemos que aceptarlo porque es el árbitro. Efe contra Belanja, vamos a arrancar a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Muy bien. Tenemos a Paul contra Javier. Pepe Tola contra el demoledor de Idán. Vamos. ¿Cómo va la cosa? Parece que Paul está dándole guerra. Está dándole mucho combate a Javier. Y lo va a vencer, lo va a vencer. ¿Qué pasó? Pepe se peleó. Pepe se peleó con Deidán. A reclamar. ¡Hay reclamos! La puri en esa prueba. Pepe Tola tiene reclamos. Dios mío. La cosa se puso seria. Y Pepe se retiró de una manera súper enojado. Le arrancó la mano a Deidán. Vamos a ver más adelante el video. Mientras tanto, Paul parece estar venciendo a Javier. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Vamos. Javier se queja. Dice ya tocó. Javier dice ya tocó. Pero Huevomán dice que sigan jugando. Doménica. ¿Qué ves? ¿Qué veo, Matamoros? Veo aquí. La puria de Paul Rodríguez y de Javier Ronquito. La producción dice algo, Doménica. Tocó. Paul. Tocó, Paul. Ahora vamos a llamar. Gacho. Aparentemente 2 a 1. Naranja ganaron. Gacho. Vamos a ver qué es lo que sucedió de esa Wally. Wally. Ok. Venga por acá, por favor. Wally. A ver, Wally. ¿Qué vio Wally? ¿Qué vio? Eh, bueno. A ver, en la mesa que estaban Javier y Paul, perdió Paul. Ok. En la mesa que estaba George con Pepe, tocó George la parte blanca. Y en la mesa, y en la mesa tercera, este, ganó Tufiño de entrada. Muy bien. No hay ninguna pregunta. Si Wally está ahí fiscalizando el juego, ¿por qué lo que Wally decreta se anula y tú vienes y dices otro resultado? Ok. Y a lo que termina el juego, a lo que toca uno, él pone la mano del lado del que ganó. La cosa se pone caliente y dice Javier que quiere ver el video. Mientras tanto, les pedimos a las chicas que se vayan ubicando. Vayanse poniendo en posiciones las chicas, que se viera el duelo de mujeres. Fuerza en equipo y vamos a estar analizando los videos que están pidiendo los chicos. Vamos, ¿quién va en esa mesa? Vayan poniéndose de acuerdo. Veo a Isis Cleo y a Laila Torres ya en cada una de las mesas. Muy bien. Vamos. En la mesa número uno, tenemos a Fanny Garcés que está esperando... A la Pantera. Por la Pantera. Isis Cleo. ¿Con quién juega Isis Cleo? ¿Con quién? ¿Con la princesa? Vamos, dele, dele. Vamos a arrancar. Otra vez la princesa contra Laila.